Hola, bienvenidos al canal. Hoy te quiero compartir cómo tejer esta hermosa puntada a agujas. Es múltiplo de 4 más 2 puntos de orilla. No es reversible. ¿Qué quiere decir que del otro lado es otra puntada? El material que utilicé para hacer esta puntada es hilo, grosor mediano, doble hebra y unas agujas del número 4 y medio. Empezamos. Aquí mismo les voy a seguir tejiendo. Aquí monté yo 32 puntos más 2 puntos de orilla. En total son 34 puntos. Aquí abajito, en la caja de comentarios, les dejo un enlace de donde tengo un tutorial de cómo montar los puntos. Esta puntada se compone nada más de dos vueltas. Y se puede decir que es para principiantes. Aparentemente se ve que es una puntada muy difícil, pero la verdad es puro derecho y revés. Ahorita vamos a aprender a tejerla. Hagan de cuenta que yo tengo apenas montado mis 32 puntos más 2 puntos de orilla. Primer punto de orilla no se teje y vamos a trabajar sobre los 32 puntos. Entonces, pasamos este punto y tomamos el de atrás. Lo tejemos al derecho. Y después regresamos al primero y lo tejemos de derecho. Y sacamos así. Después estos dos los vamos a tejer de derecho, pero por la parte de arriba. Muchas toman el derecho así, pero yo normalmente lo tomo por aquí abajo. Entonces, este lo vamos a tomar por la parte de arriba así. Lo tejemos al derecho. Y el que pasamos también lo tenemos que tejer así, por arriba. Esto sería todo lo que vamos a hacer. Continuamos, tomamos otra vez, pasamos uno y lo tejemos al derecho por la parte de atrás. Y al derecho y sacamos. Después tejemos por la parte de arriba lo tejemos de derecho. Y derecho. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Vieron qué fácil es? Por eso digo que es para principiantes. Entonces, tomamos por la parte de abajo. Dos por la parte de abajo y dos por la parte de arriba. Tenemos que tomar así los puntos para que nos salga la puntada, si no, no nos va a salir. O sea, así. Otra vez lo tomamos por la parte de abajo. Dos derechos. Y dos derechos por la parte de arriba. Uno. Y. Y dos. Es todo lo que vamos a hacer hasta terminar todos los puntos. Y ya saben, el punto de orilla lo vamos a tejer de revés. Entonces, así vamos a seguir continuando. Y el último punto de orilla lo tejemos al revés. Esta sería la vuelta número uno. Vuelta número dos. Punto orilla no se teje. Y todos los puntos los vamos a tejer de revés. Esta sería nuestra vuelta número dos. Todos los puntos los vamos a tejer al revés. Bueno, aquí ya terminé pues la puntada. Nada más se compone de dos vueltas. La vuelta número tres van a repetir la vuelta número uno. Y la vuelta número cuatro van a repetir la vuelta número dos. Y así sucesivamente. Esta puntada tiende a encogerse poquito de aquí abajo. Como pueden ver, miren. Se encoge poquito, se enrosca. Más bien se enrosca, no se encoge, se enrosca. Este, si lo hacen con un estambre más delgado, se va a enroscar más. Porque la empecé a hacer con un estambre delgado, pero no se veía bien mejor la puntada. Entonces tuve que meter doble hilo para que apreciaran ustedes mejor el punto. Pero si lo meten con un solo hilo, también se va a ver bonito. Nada más que en la cámara no se alcanza a ver bien el punto. Es por eso que metí doble hebra. Pero va a tener más a encogerse, a enroscarse de aquí de abajo. Pero ya con el elástico, pues ya no se les va a encoger. Lo pueden utilizar para tejer una bufanda. Un suéter. Que quedaría muy bonito. Bueno, espero te haya gustado mi video. Te recuerdo suscribirte a mi canal. Compartir mi video para que más personas lo vean. Dejarme un comentario aquí abajito. Déjame tu comentario, que te pareció este punto. Y qué es lo que te gustaría que aprendiéramos. Y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.